¡Suscríbete al canal! Vale Últimamente Youtube está a tope Youtube está a tope Y le agradezco Un millón, no lo siguiente De verdad, le agradezco un millón No lo siguiente, que Youtube Está a tope Me gusta, me gusta el apoyo Pero bueno Cositas Vale, perfecto Claramente voy a jugar el mando Como no Como no, guardio el mando Si juego en teclao, te digo yo Que no me da tiempo ni a caer al suelo Ni caer al suelo Imaginaros lo que estoy diciendo Que no me da tiempo ni a caer al suelo Yepa Te hago así Y te muero Te hago así Y te muero ¿Te ha quedado claro? Amiga Espero que sí, eh Espero ¿Qué haces? Se va notando que Con temas de aleja Más 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 esto Más no vida Que tal Bueno Vamos a caer aquí Que me apetece caer ahí En el sitio ese Donde están todos los bolonchos Y todo eso Que el otro día me quedé con ganas de De boloncho El otro día me quedé con ganas de boloncho Y eso no puede ser, eh Quedarme con ganas de boloncho No No puede ser Yo tengo que tener Mi boloncho Si o si Si o si Lo tengo que tener O sea Imagínate como va la cosa Imagínate como está la cosa Lo tengo que tener Si o si Quiere al fuego O no lo quiera Estoy muerto, ¿verdad? Vale, yo creo Ah, pues Qué suerte hemos tenido Qué suerte hemos tenido No la sé ni yo La suerte que hemos tenido Le hemos ganado Él teniendo una escopeta Y un poco de ventaja De velocidad A yo teniendo esta arma Que no sé ni Ni las balas como le he dado Porque creo que le he dado dos No sé si dos Porque si fuera una Le he dado en la cabeza Ay Ah, pues Han tenido que ser dos Sí o sí Han tenido que ser dos Sí o sí Porque ni aunque le den la cabeza Se muere Con una bala O sea, no sé ni cómo lo hemos hecho ¿Y por qué no está? Ah, claro No hay boloncho Pero porque estamos en arena Claro Todo tiene lógica ¿Cómo voy a tener bolonchos Estando en arena? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo No me lo explico Vale, perfecto Vale, perfecto Ahí estamos Uy, lo cae por aquí Ah, que esto es un escondite ¿No? Para jugar Partidas privadas Escondite Y todo eso ¿No? Guapito Muy guapito Perfecto Perfecto Esto me lo cambio Por esto Eso lo cojo Esto también Y esto también Tópame 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 No dejo nada a nadie No dejo nada a nadie Ah, ya estoy full madera Da igual Tópame Aunque esté full madera Todo para mí Todo para mí Todo Perfecto Perfecto Ay Y musiquita de fondo Y todo Es un guapito Guapito la musiquita De fondo Vale Entraría ahí Pero viene la tormenta Y no nos vamos a descuidar Que nosotros con la tormenta Nos descuidamos mucho Nos descuidamos muchísimo Yepa Aquí tengo que venir yo Vale Y ahora si quiero ir por el conducto de aire Tengo que hacer así Así ¿Eso qué es? Perfecto Me ha gustado No Uff Lo que ha faltado Uff Lo que ha faltado Me veía muerto Me veía muerto Literalmente Literalmente Me veía Muertísimo Y por qué no Ahí Ahí está perfecto Ahí está perfecto Y ahora cogemos aquí Y nos vamos para arriba Y nos vamos para arriba Con el área delta Y volamos Y volamos a tope Ahí estamos Aunque la tormenta está bien lejos La tormenta está bien lejos Uh Qué cofre Por aquí Me voy a poner las botas A ver Ah Y otro arriba Me ha rentado Venir a esta casa Me ha rentado Bastante Pues toma Si pero si sale también Un ruchis Pues como que no me gusta Muchísimo El último cofre Es el vencido Vamos para la zona Ahí estamos Yéndonos para la zona A tope Y hay gente O sea Mucho ojo Mucho ojo Con la gente Mucho ojo ¿Eso qué es? Ah bueno Que no sirve para nada Hay gente Pues vamos por eso Eh no me ha robado Aquel Bueno Ese es verdad Si ese Este es El que había herido Ah vale Entonces no me ha robado Nada Bueno se ha metido Ah es que ese es otro No Un granísimo F Te tenía que haber dado con Con lo otro Un granísimo F Bueno chicos Nos vemos Cuando En el video de mañana No En el video de mañana Con mucho 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 Más Adiós Chau Chau Chau